La crisis de la salud se vive a nivel nacional, pero hablamos de la región del Ariari y todo lo que acontece en este hermoso municipio Granada Meta. Aquí está precisamente la versión de uno de los usuarios que se desplazan al hospital departamental con el fin de que le ayuden en un percance de salud que ha tenido uno de sus familiares. Y lo que reciben del hospital es primero no una muy buena atención y segundo después de un largo tiempo de espera le dicen que simplemente no pueden atender porque la EPS no cubre. En este caso hablamos de Café Salud que ahora se llama Medimás ante el cambio que se realizó con esta EPS y que realmente son muchas las personas que se han quejado aún más de lo que se quejaban cuando Café Salud prestaba el servicio. Aquí está el testimonio precisamente de esta granadina que tuvo que vivir la experiencia en carne propia y en últimas tuvo que recurrir a precisamente ser bimédicos para que le auxiliaran en ese momento pues donde presentaba esta dificultad. Esto es lo que registró las cámaras de ATV Noticias y por supuesto que ampliamos para que ustedes sean testigos de esa cruda realidad que se vive en cuanto a la salud a nivel nacional y aquí en el municipio de Granada. Lo que pasa y sucede es que anoche fui a las 8 de la noche al hospital de Granada Meta y me registraron a la niña porque era la niña que llevaba enferma, 17 años tiene ella, opresión en el pecho, picadas, él estaba durmiendo el brazo. En el momento de llegar allá me registraron, al pasar donde estaba la enfermera le tomaron los signos vitales, la atención y me dijeron que no, que no había consulta ahí, que en el hospital no tenía contrato con Medimás. Entonces la pregunta que yo me hago es por qué cuando uno llega al hospital directamente no le dicen a uno, no hay servicio con Medimás. Entonces yo le dije a mí un favor, señorita, ¿a dónde puedo llevar mi hija? Ella me contestó que iba a ser bimédicos pero que mañana fuera, o sea hoy, a sacarle una cita de consulta externa. Entonces le dije, bueno, muchas gracias. De todas formas yo vine a ser mi médico y la atención fue buena, en 15 minutos me la atendieron. Compré la droga porque la compré, la doctora me dio el nombre de los medicamentos, ya hoy amaneció algo mejor pero maltratada el pecho. Vine a sacar la cita, me la dieron para mañana a las 12 de mediodía. Entonces ese es mi caso, saber de que en el hospital no están atendiendo por Medimás. Si nosotros los usuarios nos quedamos callados, seguimos por lo mismo. Debemos divulgar, no quedarnos callados porque eso no es gratis. Lo está pagando, mi esposo paga un seguro, a él se lo descuentan por empresa. Lo otro es que el gobierno lo subsidia y eso no es regalado. Entonces, señores usuarios, no nos quedemos callados porque eso es lo que está pasando con la salud por quedarnos callados.